Hoy la consigna es callar y hay una cosa, una maldad que yo deslizo, porque yo creo que es una maldad verosímil en la columna del mundo de hoy. Este libro está hace tiempo en Barcelona, lo tiene Lara. ¿Sabía el follonero que iba a salir el libro? Cuando, ante la broma de contar la verdad, para ridiculizar los que dicen que el rey estaba en el golpe o no. Pero esa broma del follonero está grabada antes del verano, ¿eh? Sí, pero el libro está escrito, ¿cuánto hace que lo tiene Lara? No tengo ni idea, no lo sé. Pues fíjate, ¿cuándo pierde la memoria Suárez? Hace 11, 12 años. 12 años. O sea, pues fíjate, el libro lleva escrito años, seguro. Ya, porque... 2003 es cuando tiene, yo creo que el traspapel de su viejo en el discurso. De la campaña de Castilla-La Mancha. ¿Te acuerdas además que nos cuenta, no sé si es entonces o un poco antes, Zaplana, a ti y a mí, que está preocupado por Suárez porque le ha llamado dos veces la misma semana para pedirle lo mismo? La misma cosa. Era una tontería de Valencia, no me acuerdo qué. Y entonces dice, oye, es que es terrible, es que me llama el miércoles para decirme lo mismo que me había dicho el lunes. Este hombre está muy mal. Y luego, claro, cuando hace el discurso con su hijo, ya era evidente. Pero posiblemente había empezado antes. Un poquito antes. Sí, pues eso hace 11, 12 años. Ahora hace que... Ya que ese libro está en la nevera hace tiempo, porque además lo decíamos, y los que hemos publicado libros de los que se venden, que tienen una gran tirada, necesitas 10 días mínimo para poner eso en los kioscos. Que son los que hace que se murió Suárez. O sea, eso es imposible que no estuviera totalmente hecho, cerrado, editado, y para darle a la tecla de la imprenta, luego la distribución y todo eso. Lo cual es fantástico, porque Lara es, al mismo tiempo, sistema y antisistema, y es casi como Cebrián. O sea, publica los libros que derrullen y tal, y al mismo tiempo gana un dinero contando la verdad. Lo cual es... Mira, no hay quien está en el golpe y al mismo tiempo parándolo, no puedo estar yo... A mí lo que me asombra es que esto no lo haya publicado la razón. No, pero es interesante saber que el golpe tenía los dos mecanismos en su propia naturaleza. Tenía el golpe para activarlo y el golpe para desactivarlo. Exactamente. Ya pensé en el modelo de los golpes de Estado modernos. Los golpes de Estado funcionan siempre como contragolpe. Tienes primero que fingir un golpe frente al cual das el verdadero golpe, que triunfa en la medida en que no aparezca como golpe. Bueno, además estaba tan bien diseñado, estaba tan bien pensado. El único problema es que no tenía en cuenta, dice Palacio, es el factor humano. Que es que Pepe, Gotera y Otilio chapuzas a domicilio, pues como creían esas cosas de pegar tiros al techo y tal, pues se desbarata toda la operación. Y al final no tienen más remedio que ser decentes. Esto es tremendo. Bueno, Corporación Capilar. No voy a decir que al rey se le va a caer el pelo, porque lo tiene controlado, tiene la caída controlada desde hace no sé cuantísimos años. Fijaos, en las fotos, siempre tiene las mismas entradas. O sea, en todos los... Lo cual es un milagro o es Corporación Capilar. Bueno, y que tiene buen cabello, tiene buen pelo, pues también puede ser. Además, al tenerlo rizado, yo creo que esos caracolillos, ¿no? Pues tienen una buena caída. No es el famoso pelo de la dehesa.